Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, gracias por apoyar nuestro canal, un fuerte abrazo polar para todos. Empecemos con las noticias del día. El estado de California, Estados Unidos, está en llamas. El norte y el sur de California, en llamas. Varios incendios afectan el estado de California. El poderoso fuego destruye todo a su paso. Las autoridades de California dicen que este fuego podría ser el mayor de la historia. Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las zonas peligrosas. Hay muchas propiedades devastadas por el poderoso fuego. Las autoridades del estado de California dicen que más de 10.000 hogares están en peligro de ser destruidos por el poderoso fuego. Este fuego está arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Los bomberos están tratando de proteger los hogares antes de que el fuego llegue a ellos. Tres bomberos han resultado heridos por el intenso fuego. Bueno amigos y amigas, esperemos que muy pronto se apague este fuego en California. Que ya no hayan más heridos. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.